MAMUR NANUDO MAMUR NANUDO Cuatro MAMUR NANUDO En un acantilado El que venía hasta atrás estaba enfermo con respiado No se pudo aguantar esto rodando así tan fuerte Una avalancha provocó Ahora solo quedan tres MAMUR NANUDO MAMUR NANUDO MAMUR NANUDO Tres MAMUR NANUDO Buscando un bocadillo Quisieron jugar hockey cuando el hielo se quebró Uno siguió brincando pero perdió el balance Lo empujaron y cayó Ahora solo quedan dos MAMUR NANUDO MAMUR NANUDO MAMUR NANUDO Ahora se ha extinguido MAMUR NANUDO MAMUR NANUDO MAMUR NANUDO MAMUR NANUDO Sintiéndose tan solo pues nadie lo conoce Empezaron siendo cinco Cuatro ya se han ido Se encontró una amiga es un mastodonte MAMUR NANUDO MAMUR NANUDO MAMUR NANUDO MAMUR NANUDO MAMUR NANUDO MAMUR NANUDO Gracias por ver el video.